Música Bienvenidos a este espacio del Instituto Aguascalense de las Mujeres, todas ellas en donde cada semana tenemos un tema de su interés, por supuesto tratamos de desmenuzarlo de una manera muy práctica, muy cómoda, una plática entre amigos, gracias a nuestros invitados especialistas en los distintos temas que tratan de disiparnos cualquier duda que tengamos, por supuesto, del tema de esta semana. El tema de hoy es bastante interesante, pero antes de entrar de lleno a esto, le queremos mandar un afectuoso saludo a nuestra compañera Yadira Sánchez, quien por motivos de salud no puede acompañarnos en este programa, de todo cariño por parte de la producción, esperamos que pronto te mejores Yadi, para que te reincorpores con nosotros. Y ahora sí, el tema del día de hoy es mejora tus finanzas y nuestra especialista nos va a dar uno que otro tip para que realmente tengamos una buena relación con el dinero. Pero antes de conocerla, es momento de que vayamos a también conocer el dato que tenemos para ustedes en esta ocasión. En un estudio realizado en Estados Unidos, solo un 52% de las mujeres se considera segura de sus inversiones, frente a un 82% de los hombres. Y es que es importante que nosotras como mujeres, algunas de nosotras que ya somos líderes de alguna familia, tengamos una buena relación con el dinero y sepamos realmente cómo hacer lo mejor con el ingreso que tengamos, ya sea de nuestra pareja o de ambos, por supuesto, para el bienestar de nuestra familia. Y nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Xochitl Padilla, ella es de Relaciones Públicas de MEMAC y también es propietaria del despacho XP Prevención Financiera. Bienvenida. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes. Sí, hace poquito habíamos estado, por supuesto, porque recibiste un premio de las mujeres empresarias de Aguascalientes, entonces qué bueno, mexicanas, perdón, qué bueno que otra vez estás con nosotros para hablarnos ahora sí de otra especialidad tuya que también tienes, que es ayudarnos a llevar una sana relación con nuestras finanzas. Sí, así es, muchas gracias, bueno, encantada de estar aquí otra vez con ustedes. Y precisamente este es un tema que a mí en lo personal me apasiona y que yo creo que es muy importante para todas, precisamente tener esta buena relación con el dinero. ¿Y cuál es el primer punto? Bueno, primero que si administramos bien nuestras finanzas, nos va a permitir tener mejor nivel de vida, mejores situaciones, porque luego pensamos de, ay, no, es que lo vamos a dejar de disfrutar si hacemos un control de nuestras finanzas, y la verdad es que no es cierto, es todo lo contrario. Si hacemos una buena administración, esto nos va a permitir que tengamos mejores cosas, mejor nivel de vida, etcétera. Algo que es importante, ahorita que lo mencionábamos, yo creo que es que muchas veces no sabemos cómo estamos realmente manejando nuestro dinero. Pero hay veces que recibimos nuestra quincena o lo que sea, nuestro sueldo, algunas mujeres, a lo mejor el gasto que les da su esposo, y de repente cuando menos pensamos a los tres días, ya no traigo dinero. O sacamos del cajero, no sé, mil pesos, y al otro día, ay, pues ya nada más traigo 300. ¿Qué hice con los otros 700 pesos? Eso es como que no sabemos realmente cómo estamos llevando nuestras finanzas, y es importante saberlo. Claro que es importante saberlo, yo creo que por eso es el primer paso, saber en qué se nos va el dinero, porque la mayor parte de las ocasiones o de las personas, como bien dices, gastamos, de repente ya nos damos cuenta que ya no tenemos la cantidad de dinero que esperábamos, y precisamente es porque no sabemos a dónde se nos va el dinero. Mucho de esto es el famoso gasto hormiga, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Entonces, una de las principales tareas para resolver esta situación es precisamente llevar un control de todo lo que gastamos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una semana o 15 días, llevamos un control exacto de lo que gastamos? Si gastamos el cafecito, que los dulces del niño, obviamente todos los gastos importantes, pero todos esos gastos que a veces no llevamos un control, ¿no? Sí, que vas a la tienda y a lo mejor se te hace fácil el niño que dice, mamá, cómprame esto, esto, bueno, vale 10 pesos, ¿qué son 10 pesos? Y a lo mejor lo compras y a la hora de la hora en la semana esas idas a la tienda ya no fueron 10 pesos, fueron 50, 100 pesos que te repercute. Sí, y no es tanto el no hacerlo. El primer paso es realmente ver en qué se nos está yendo. Dice que la información es bien importante porque nos permite tener un panorama de lo que realmente son nuestras finanzas. Entonces, el primer paso que yo recomiendo es que hagamos ese control en qué estamos gastando, en qué se nos está yendo nuestro dinero. Punto número dos, hacer un presupuesto. Ya teniendo esta base, hay que hacer un presupuesto. Ahora hay señoras divinas que tienen presupuestos encantadores, pero hay que hacer un presupuesto por categorías, ¿sí? Vamos a darle primero prioridad. Hay cosas que no podemos eliminar y hay cosas que obviamente no vamos a evitar, cómo pueden ser las colegiaturas, la alimentación, los servicios de casa, etcétera, ¿no? Y de todos los otros servicios vamos a hacer una evaluación de estos. Porque fíjate que en muchas ocasiones no es necesario que no gastemos o que no tengamos ciertos servicios, sino que, ¿qué pasa si hacemos una evaluación? Por ejemplo, de la línea telefónica, de la televisión de paga, si tenemos servicio de internet, si tenemos varios servicios contratados. Muchas veces los contratamos desde hace tiempo y ya se nos olvidó y lo pagamos continuamente. Ya no hemos vuelto. Es como una rutina ya. Exacto, ya se vuelve una rutina. Ese gasto ya está programado y se vuelve una rutina, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos damos el tiempo de observar cada uno de estos, no? Yo lo acabo de hacer personalmente y te encuentras cada sorpresa, porque a veces hay servicios que los tienes incluidos, lo estás pagando y ni siquiera te acuerdas que lo tienes. Y lo peor del caso es que a lo mejor no lo usas, ¿no? Entonces, cancelar eso, ver comparativos de competencia, obviamente, del proveedor que tenemos contra otros, saber qué están ofreciendo. Y a veces no tenemos que sacrificar el servicio, simplemente es dedicarle un poquito de tiempo para buscar mejores alternativas. Sí, para saber realmente si se está acoplando a mi estilo de vida, a la nueva dinámica, a lo mejor que tenemos, porque como mencionabas, tal vez ya lo contratamos desde hace un tiempo atrás y ya cambió, ya nuestro hijo a lo mejor demanda más velocidad, no sé, en el internet, o a lo mejor ya no estoy ocupando llamadas a larga distancia. Entonces, ya evalúa realmente eso. Y eso nos va a permitir precisamente tener un ahorro y tener algo a nuestro favor, porque un problema muy grave es que como sociedad no ahorramos. Entonces, yo creo que el punto importante es incrementar. Todo lo contrario, en México la cantidad de endeudamiento es muy alto, ya sea tarjetas de créditos, créditos personales o cualquier otro tipo de crédito, pero hay un porcentaje muy alto de gente con deudas. Entonces, estas también las vamos a meter en el presupuesto. Pero vamos a cuidar varios puntos. Uno de estos puntos es no endeudarnos más de lo que tengamos capacidad, obviamente, para pagar y hacer un plan para pagarlo. Yo creo que no está bien estar con esas deudas. Entonces, si hay que hacer un plan, por muy difícil que parezca, podemos hacer un plan. Tercer punto, como lo mencionaba, evaluar. A veces hay otros bancos en donde si tú transfieres la deuda, pues te pueden bajar la tasa o puedes negociar con ellos plazos fijos, pero entonces ya vas a tener un fin en tu deuda, ¿no? Y no manejar de que, bueno, lo debo, lo pago y me vuelvo a endeudar, lo pago y me vuelvo a endeudar. Pero, o sea, eso pasa mucho creo que con las tiendas departamentales. Ahora sí que somos fanáticos de, ay, bueno, están los famosos meses sin intereses, compro esto, acabo lo voy pagando, ya lo acabé de pagar, ah, bueno, entonces deja, compro otra cosa. Y eso al final de cuentas es como una bolita de nieve que ahí va y ahí va y siempre seguimos teniendo ese gasto. Sí, y además fíjate que lo más triste no es que no gastemos en ciertas cosas, sino el problema aquí son los intereses. Dicen que el dinero, una de dos cosas, puede trabajar para nosotros o nosotros trabajamos por dinero y cuando nosotros estamos pagando intereses, pues realmente estamos desperdiciando el dinero, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? A lo mejor cuando hay oportunidades realmente de precio, no esos de meses sin interés, o sea, de precio, ir a comprarlo. Pero obviamente todo esto lo vamos a hacer, pues vamos paso a pasito, ¿no? Para que puedas tener la liquidez necesaria y poder comprar, pero en oportunidades. Porque si no, todo lo estás comprando mucho más caro. Si tú evalúas lo que realmente costaba, pero con todos los intereses que estás pagando, pues lo estamos pagando muy caro, ¿sí? Entonces, sí se vale tener esos lujitos, esos gustos, para eso es el dinero, pero hay que administrarlo y hay que hacernos muy amigas del dinero precisamente para que nos rinda más, ¿no? Entonces, si tenemos este presupuesto, si cuidamos nuestras deudas, si analizamos bien todos los gastos que tenemos, todo esto va a ser con un fin muy importante, que realmente podamos tener una cantidad para destinar al ahorro. Fíjate que hay una estadística que me asustó, dice que el 84% de los mexicanos no ahorramos. O sea, imagínate, 8 personas de 10 no estamos ahorrando, ¿sí? Y que yo creo que algo de alguna manera que nos debe de llamar la atención, porque sin duda alguna el ahorro, como comentábamos antes de empezar, fuera del aire, que es realmente algo que a lo mejor no lo visualizamos como que va a tener un beneficio a corto plazo, pero realmente a largo plazo nos va a ayudar en muchísimos sentidos. El empezar a ahorrar, a lo mejor mucha gente dice que un pesito a la semana, etc. Algo puede, o sea, por muy mínimo que sea nuestro ahorro, puede realmente beneficiarnos de alguna manera. Y este tema se me hace que está muy interesante para que lo continuemos al regresar de esta que es nuestra primer pausa. Así que continuamos con más en este interesante tema, Mejora tus finanzas. No es moda el maltrato El Instituto Aguascalientes de las Mujeres te invita a la conferencia Construyendo la Paz a través de las Mujeres, impartida por la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, el 27 de noviembre a las 12 horas en el Teatro Aguascalientes. Entrada gratuita. Obtén tus boletos llamando al 910-2128, extensión 2004. Risa Terapia Aguascalientes invita al curso para ser médico de la risa, este 24 y 25 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Para mayor información, comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Aquí estamos de regreso y es importante que conozcan las noticias que día a día está realizando el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, para que conozcan los programas, las conferencias, todo lo que se realiza, por supuesto, en pro de mejorar nuestra calidad de vida. Acérquense al Instituto para que conozcan las próximas actividades y, por supuesto, puedan formar parte de cada una de ellas. Y nosotros quedamos con el tema del ahorro en el aire. Continuamos con la licenciada Xochitl Padilla, que ella nos va a comentar precisamente cómo debemos de hacer nosotros que no tenemos la cultura del ahorro para realmente incorporarla y ver beneficios de esto. Así es. Siete que es bien importante, como bien mencionas, incrementar nuestro ahorro. Bueno, si no tenemos ahorro, bueno, pues de entrada hay que empezar a ahorrar. La mejor manera es, como ya les decía, cuidando el patrimonio, cuidando, perdón, el presupuesto para que haya un sobrante. Porque mucha gente se acerca a mí y me dice, es que no puedo ahorrar porque no me sobra. Bueno, ya vimos cómo buscarle para que pueda haber este excedente en ahorro. Podemos empezar con un 10%, o sea, algo que no lo sientas, que realmente no te vaya a afectar en tus gastos, en tu nivel de vida. Y poco a poco podemos irlo aumentando y vamos a ir generando varios, también varias categorías dentro de nuestro presupuesto. Lo importante del ahorro es que lo hagamos como obligatorio. No como, ah, si me sobra, ahora sí ahorro. No, que es como la alimentación. Que ya sea como un gasto necesario de alguna manera. Exactamente, que es como un gasto fijo. De hecho, muchos autores y en muchos libros dicen que es como pagarte a ti mismo. O sea, si tú quieres que tus finanzas y que tu nivel de vida sea bueno, es como pagarte a ti mismo para que siempre se mantenga ese nivel de vida. Entonces, podemos empezar por ahí. Algo muy importante es sentarnos y establecer cuáles son nuestras metas, ya sea personales o familiares, las más importantes. Es decir, muchas veces ahorramos para las vacaciones, ahorramos para comprarnos un coche. Generalmente no, generalmente nos endeudamos. Pero el ahorro realmente es un ahorro muy a corto plazo. Ahorras unos meses, realmente no estamos ahorrando, señora. Lo único que estamos haciendo es que lo estamos guardando para gastarlo en algo más caro. Lo que debemos de hacer es, ¿cuáles son esas metas que realmente nos motivan como familia? ¿Qué pasa si es el patrimonio, si es una casa, si es la educación de los hijos? Y algo súper importante que no debemos dejar a un lado, el plan de nuestro retiro. Pocas veces nos sentamos a planear y a pensar en esas cosas que deben de ser prioridades. Estamos acostumbrados como mexicanos desafortunadamente a vivir al día, y a ver, tener una mentalidad y una planeación a muy corto plazo. Entonces, por eso, pues vamos a la quincena, a la semana o al mes, a como nos lo paguen, pero vamos realmente al día. No tenemos una planeación. ¿Qué pasa si nos sentamos a evaluar la educación de los hijos? Yo lo he hecho con mis clientes y realmente luego es sorprendente los números, porque ¿qué pasa cuando tienen más de un hijo y todos se van a juntar por edad que se llevan dos años, un año? Imagínate esos dos, tres hijos cuando estén en la universidad. Sí, pues son, y más que nada si escogen alguna carrera que demande mucho material, por ejemplo, arquitecturas, diseños, son carreras que realmente necesitan de mucha, bueno, de mucho desembolso, perdón, por parte de los padres, y que a la hora de la hora no estamos organizados para realmente poderlos sobrellevar. Imagínate con un hijo ahora con varios. Si son carreras, como tú bien dices, que demandan bastante presupuesto. Hoy día no está en duda la calidad de las universidades públicas. El problema es que tengas acceso a, y si no, tienes que acceder a una universidad privada. ¿Cuánto te va a costar eso? Si tienes dos, tres hijos, ¿cómo le vas a hacer para pagar ese nivel de colegiaturas, esos gastos? Y además, ¿qué edad vas a tener tú? En muchas ocasiones con varios clientes lo que nos ha pasado es que se junta tu plan de retiro con la educación universitaria de tus hijos, entonces todavía se complica un poco más. Y es algo que no prevemos y en ocasiones ni siquiera lo pensamos. Entonces, yo lo que invito es realmente a sentarnos a planear esa situación y entonces dices, híjole, pues claro que voy a ahorrar, porque si no, ¿cómo le voy a hacer en ese momento? Y hablando del, perdón, no, ahorita que hablamos de la planeación, me viene la idea, por ejemplo, hay gente que dice que en un matrimonio, en una familia, que los dos tienen ingreso, que ahora sí que cada quien se haga cargo de su dinero y todo. ¿Cómo llegar a esa plática con nuestra pareja? Decir, bueno, los dos estamos trayendo, o sea, no únicamente decir, tú vas a pagar el cable, tú vas a pagar la renta, tú vas a pagar eso, sino realmente juntar nuestros ingresos para llevar una buena relación familiar con el dinero. Aquí es muy importante, obviamente, la relación que haya y los acuerdos, porque, bueno, pues son acuerdos, obviamente, muy propios de la pareja, pero sí la recomendación es que sentarse los dos a ver esas prioridades, ¿sí? A ver cuáles son los planes. A mí me ha tocado en ocasiones parejas en donde, efectivamente, no, a ella pagaba nada más sus gastos, él pagaba cuestiones de la casa, pero cuando la esposa vio la importancia, por ejemplo, del plan de educación de sus hijos, ella dijo, ¿sabes qué? Es que yo puedo aportar tanto. Pero lo importante es sentarnos los tres, me incluyo en la parte de asesoría, precisamente para evaluar qué quieren como familia. En ese momento despierta la inquietud y, obviamente, la buena voluntad de ambas partes por hacerlo. Y evaluar quién puede pagar más, ahorrar más, obviamente, porque va a ser en beneficio de todos. Ahorita que hablamos de juntarnos, obviamente, con un especialista para que nos ayude a llevar esto, hay gente que va a decir, bueno, si no tengo a lo mejor ahorita para ahorrar, ¿cómo voy a hacer para tener que me esté asesorando un especialista? ¿Cuánto tiempo es el asesoramiento? ¿Cómo funciona para que la gente también empiece a organizarse y ya se le vuelva una costumbre realmente acercarse a este tipo de especialistas para ayudarnos? Claro. Fíjate que la asesoría no tiene ningún costo. Nosotros en el despacho manejamos la asesoría sin ningún costo, porque, obviamente, vamos a hacer una asesoría general, una o dos reuniones. Nos puede llevar el tiempo dependiendo de la situación de cada quien. Pero sí es muy importante que sepan que la asesoría no tiene ningún costo. Ya cuando deciden iniciar con algún esquema de ahorro, entonces, bueno, se empiezan a hacer las aportaciones, pero de entrada no tiene ningún costo y hay que aprovecharlo, porque la verdad es que yo no sé si dentro de poco esta situación cambie, pero hay que aprovecharla hoy día, ¿no? Sí, sobre todo, o sea, empaparnos de este tema, saber que podemos llevarlo a cabo, que no es difícil, que tal vez lo que está pasando es que estamos mal organizados, no estamos destinando las cosas a las prioridades que son. Así es, y fíjate que otra cosa que también debería de ser una prioridad es tener una reserva para situaciones inesperadas, ¿sí? Estaba viendo otra estadística y dice que solamente el 43% dice que no tiene una reserva precisamente para estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa si alguien se enferma? ¿Qué pasa si chocamos? ¿Qué pasa si nos quedamos sin trabajo? ¿Qué pasa cualquier situación que no tenemos prevista, no? Y aquí no estoy hablando de enfermedades graves, porque no se trata de tener el respaldo suficiente para ello, pero sí por lo menos tener para pagar el deducible o para poder tener unos meses de respiro en lo que puedes encontrar otra solución. Entonces, dentro de nuestro presupuesto también es importante agregar una reserva, precisamente para situaciones de emergencia, ¿sí? No lo tenemos y ese es el problema, por eso no nos rinde el dinero desafortunadamente, porque si se presenta algo de emergencia nos vamos a ir a endeudar, entonces siempre vamos a estar pagando mucho más de lo que deberíamos en lugar de tener nuestro dinero y que este a su vez esté trabajando para nosotros. Y como también te comentaba, tener la reserva para el retiro. Este es un tema que por sí solo podría darnos horas de plática. Es muy preocupante sobre todo para esta generación, porque va a llegar un momento en donde vamos a ser muchos adultos, ¿sí? Si te fijas, cada vez están haciendo menos niños, cada vez las familias, digo, antes tenían seis, siete hijos y hoy día dos, tres, cuatro y ya... Ya es mucho. Sí, ya es mucho. Entonces es un problema grave porque ahora la pirámide poblacional se está volteando y se va a voltear, en donde vamos a ser muchos adultos mayores y va a haber poca gente joven que obviamente genere los recursos para mantener al grosor de la población que vamos a estar ya en la etapa de la tercera edad, ¿no? Entonces ese es un problema. Otro problema antes, pues a los tantos hijos que tenían, pues te mantenían. Sí, sí. Hoy día los pobres con el nivel competitivo no saben si van a estar aquí o estudiando en otro país, la globalización. No puedes confiar ni depender. Y yo creo que tampoco es lindo, ¿no? O sea, esperarte a tu edad de retiro y decir, híjole, que mis hijos me mantengan, depender de mis hijos yo creo que tampoco es lo más sano, ¿no? Entonces hay muchas situaciones. Otra, y ojo con las mujeres, porque las mujeres vivimos más años. ¿Con qué nos vamos a mantener todos estos años de nuestra vida? Si pensamos que nos retiramos a los 60 y si vivimos en promedio a los 80, que va a ir aumentando, ¿con qué nos vamos a mantener 20 años? Mucha gente a lo mejor, perdón, ahí piensa, voy a hacer un negocio propio, voy a tratar de echarlo a andar, ¿es realmente viable? Claro que es viable, pero el problema es que si hoy día es difícil, con toda la energía, ¿sí? Imagínate a esa edad de empezar un negocio y ahora, si no tienes la experiencia, si no lo hiciste antes, ¿cómo vas a tener la experiencia a los 60 años para iniciar apenas un negocio? Es viable, sí, pero hay que diversificar. Una de las reglas financieras es que diversifiques. Como dicen vulgarmente, no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo precisamente eso? Diversificar, ¿sí? Tener una cantidad garantizada. Que a lo mejor tú tienes una cantidad aparte y dices, bueno, con esto voy a emprender un negocio, pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Sí? El negocio. Que tú tengas una cantidad garantizada para que puedas mantener un nivel de vida ya no quieras con lujos, digno, ¿sí? Es muy triste ver, por ejemplo, cantidades. Estaba viendo que el monto promedio de la pensión hoy día, promedio en México, es de 1,959 pesos. Entonces, toda esa gente que piensa que se va a pensionar, híjole, bienvenidos a la realidad, que es muy triste. Pero bueno, no hay que ponernos tristes en el sentido, sino que tiene que ser un motivante, ¿sí? De decir, algo tenemos que hacer y si no lo hacemos, va a ser tarde. La mayoría de la gente piensa en este tema cuando ya está... Ya está cerca. Ya está cerca, sí. Ya cuando están los cincuenta, cincuenta y tantos, dicen, ay, ahora sí me voy a preocupar por mi retiro. Pero no, recomendación, entre más joven vamos a tener el tiempo a nuestro favor y aunque ahorremos poquito, este dinero se va a estar reinvirtiendo y obviamente nos va a alcanzar para un mejor retiro, una mejor pensión. Este tema está muy interesante y yo creo que vamos a continuar con más porque sí, la verdad, yo creo que a muchos ya les cayó, como dicen también, el 20 de que no todo se puede dejar para después, sino hay que empezar a organizarnos con nuestras finanzas. Pero llegó el momento que hagamos un corte, todavía regresamos porque vamos a seguir platicando más acerca de mejorar nuestras finanzas. Continuamos con más aquí en Todas Ellas. Siga con nosotros Xochitl Padilla, que la verdad nos está haciendo que nos demos cuenta que realmente sí tenemos una mala relación con el dinero, no estamos organizados bien, como decimos, para el futuro, porque muchas veces tratamos de vivir al día, decir, bueno, ¿quién me garantiza que voy a vivir tantos años, todo mejor ahorita que puedo, me doy los lujos? Y realmente no es descabellado pensar que sí vamos a llegar a una adultez y que vamos a tener que subsistir de alguna manera con menos ingresos de los que tenemos ahorita. Fíjate que el objetivo de esto es precisamente nivelar. Si estamos viviendo con cierto nivel económico, de repente si no hacemos una planeación adecuada, entonces sí vamos a sentir obviamente un cambio abismal. Pero ¿qué pasa si le bajamos un poquito desde ahorita? Eso nos va a permitir que siempre tengamos el mismo nivel de vida y que podemos vivir con una tranquilidad y disfrutar lo que realmente es importante. Pero algo importante también que hay que considerar es que luego conocemos como que los instrumentos financieros básicos. A veces pensamos, bueno, pues vamos a hacer una tanda y me voy a poner a ahorrar, deja abrir una cuenta en el banco. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una tanda, no es que sea malo, simplemente no es recomendable, el dinero va a perder su valor en el tiempo. Entonces, si te toca de los últimos números, pues obviamente ya perdió su valor, ya te va a alcanzar para comprar menos cosas que cuando tú iniciaste. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Hacer inversiones precisamente en planes inteligentes. Estos planes inteligentes son aquellos, primero, que te obligan a que vayas haciendo un ahorro, ¿sí? Que te comprometa. Segundo, que no pase como las tandas, que pierde su valor en el transcurso del tiempo, sino que si hoy día comprar esto vale 10 pesos y después vale 15, bueno, pues que yo tenga los 15 para mantener el poder adquisitivo y poder comprar lo mismo que yo había previsto. Punto número tres, dicen que todo tiene su recompensa. Y si estamos haciendo un ahorro, cuidando nuestras finanzas, bueno, pues la recompensa va a ser que obviamente tengamos una ganancia, ¿sí? Y punto número cuatro de este instrumento inteligente es que esté previsto situaciones funestas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Nosotros, ok, vamos a hacer nuestro presupuesto, vamos a ahorrar, vamos a evitar endeudarnos. ¿Y qué pasa si alguien de la familia fallece? Es muy triste, pero son cosas que hay que pensar. ¿O qué pasa si uno de las dos personas que lleva el ingreso o la persona que lleva el ingreso a la casa sufre de una invalidez y ya no puede seguir trabajando? ¿Qué significa esto? Que todos nuestros planes, nuestros sueños, toda nuestra planeación no cambia, se cae por completo. Es como estar construyendo una casa con cimientos de arena, ¿sí? Llega el agua o llega cualquier otra situación que lo debilite. Entonces, el tener previsto esto, esta parte de los seguros es precisamente hacer cimientos sólidos para nuestros planes, para los planes de la familia, de nuestros hijos e incluso de nuestro futuro. Es la base. Si hay una situación grave como una enfermedad, me ha tocado ver situaciones en donde las personas han llegado a gastar millones de verdad por una enfermedad que no tenían prevista, obviamente. Sí, ¿no? Entonces, es muy importante por eso contratar, salirnos de los instrumentos que conocemos, ¿sí? Y buscar otros instrumentos financieros como los planes de ahorro, los planes de retiro, estos tipos de inversión, los fideicomisos para la educación de los hijos, seguro de gastos médicos, seguro de casa, seguro de coche, que el más común es el seguro del coche. Pero fíjate, por ejemplo, el seguro de la casa. Es algo que a lo mejor mucha gente ni idea tiene de cómo se puede llevar a cabo asegurar una casa. ¿Y sabes qué es de lo más barato? Es mucho más económico que el seguro del auto. Y si ustedes analizan cuánto patrimonio tenemos en casa. Ahora, mucha gente me dice, bueno, pero es que en mi casa yo estoy pagando una renta. Bueno, pero ¿qué pasa si hay una inundación? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si entran a robar? Es tu patrimonio, son tus cosas. Y desafortunadamente, por no tener esta previsión, por eso se nos caen los planes. Dicen que en México es una de las principales causas porque no nos superamos financieramente, porque no tenemos estos seguros, esta previsión. Porque ¿qué pasa con una familia que a lo mejor le está hallando bien, los dos trabajan, y todo va muy bien? ¿Qué pasa si desafortunadamente hay un incendio en casa? Es volver a empezar. ¿Qué pasa si uno de los dos llegara a fallecer o sufrir una invalidez? Automáticamente el futuro de los hijos va a cambiar. Y no nada más de los hijos, porque si tú no le das oportunidades a tus hijos, pues sabes que eso también puede llegar a afectar a otras generaciones. Entonces, por eso no nos levantamos financieramente, porque obviamente tenemos la capacidad, tenemos las ganas de hacerlo, pero el problema es que no tenemos cimientos sólidos para todos nuestros sueños. Y esos cimientos sólidos nos los van a dar los seguros, los instrumentos financieros, el ahorro. Por ejemplo, si alguien nos está viendo en casa y dice, ok, ya me cayó el 20, tengo que empezar a hacer algo, ¿qué es lo primero que debe de hacer en esta instancia? ¿Ir a un agente de seguros o qué es lo que tiene que hacer? ¿Primero analizar su situación? ¿Cuáles serían los pasos para comenzar, como quien dice, ya ahora sí, el buen camino en las finanzas? Sí, con mucho gusto nosotros en el despacho los podemos ayudar, es nuestro trabajo y además nos encanta hacer esta cita. Nosotros hacemos una cita y esto lo que va a hacer es que precisamente vamos a hacer las bases. Hacemos un cuestionario completo en donde vamos a tocar todos estos puntos, en donde vamos a ver, ok, ¿cuáles son tus prioridades como familia? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cuál es tu capacidad de ahorro? ¿Y cómo podemos incrementarla? Entonces, vemos, ok, prioridad número uno, vamos a atacar este tema, ¿no? El tema es que estén protegidos por un fallecimiento y una invalidez. Punto número dos, la parte de gastos médicos. Hay quien tiene acceso a instituciones públicas, sin embargo, no las utilizan en caso de requerirlo, entonces necesitamos un seguro de gastos médicos mayores, ¿sí? Entonces, el objetivo, el primer paso es esta cita, que con toda confianza se acerquen con un agente de seguros y obviamente nosotros estamos a sus órdenes, hacer esta prioridad y entonces vamos a ir haciendo un trabajo en etapas, ¿sí? Para que no sea tan complicado, porque de repente no ahorita dices, wow, tengo que pagar el seguro del coche, el seguro de la ca... ¿Cómo empezamos? Entonces, vamos a ir paso por paso dándole prioridades e incluso hacemos etapas. Entonces, le bajas, optimizamos recursos de un lado para iniciar con otro plan, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciéndolo por etapas y obviamente conjuntos, conjuntamente sobre cuáles son las prioridades y nosotros buscar cuáles son las mejores alternativas para optimizar sus recursos. Porque también algo es cierto es, a lo mejor el seguro de gastos médicos te regala el seguro de vida o a lo mejor en el del auto ya tienes. Entonces, lo que nosotros hacemos como asesoría es ver, ok, le quito este, le pongo esto, con el objetivo de siempre optimizar los recursos para poder ahorrar en otra situación. Es importante, yo creo que destacar que cualquier persona, el ingreso que tenga, de alguna manera se puede acoplar a cumplir todos estos, pues ahora sí que objetivos de realmente asegurar su futuro, asegurar casas, asegurar auto, como bien mencionas, priorizando obviamente por el tiempo, pero de alguna manera todos podemos acercarnos y tener una opción viable. Sí, fíjate que quiero resaltar este punto, porque mucha gente dice, ah, es que yo no tengo dinero para iniciar. No, por eso, precisamente porque no tienes dinero, necesitas urgentemente iniciar este esquema, ¿no? La gente que tal vez tiene muchos recursos, también es recomendable, pero pues ya de cierta forma tiene un respaldo, ¿no? Entonces sí es importante que nos quitemos ese paradigma de decir, no, no tengo dinero, yo cómo voy a hacer esa cita, ¿no? Sí, hay que empezar por hacerlo. Número dos, algo también importante. Luego hay gente que dice, ay, bueno, cuando esté más grande, me ha tocado pláticas con jóvenes y la recomendación es que desde que tienen su primer ingreso empiecen a hacer esta planeación. Sí, se pueden hacer realmente cosas extraordinarias con un poquitito de ahorro por muchos años podemos hacer cosas muy buenas, pero que se quiten esa idea, ¿no?, de la cabeza, ya más grande, ahorita no lo necesita, ahorita no es importante. Es que pensando a lo mejor, alguien que comienza a trabajar, no sé, a los 15 años, aunque sea ayudando en algún negocio familiar o en algún otro lugar, ahorrando, no sé, a lo mejor a los 30 que se case ya puede dar un buen enganche de una casa o ya puede tener otro tipo de adquisiciones que a lo mejor alguien que no ha tenido esa previsión lo podría solventar. Claro, y además te puede ahorrar muchísimos intereses y con todo ese ahorro, pues entonces ya puede tener las vacaciones que quiere y con ese ahorro se puede comprar el coche que quiere y no es lo mismo comprarte un coche, obviamente, en donde te endeudas por cuatro años o no sé cuántos años, ¿a qué pasa si ese coche vas y te lo compras de contado? Pero porque estuviste ahorrando antes. Algo que también yo creo que es importante destacar es que cuando realmente se vaya este asesoramiento, no tratar de engañarnos, o sea, no mentir tampoco al asesor ni nada por el estilo. Esto es algo que vamos a retomar ahorita que regresemos de esta pausa. Continuamos con más en Todas Ellas. Continuamos con más aquí en Todas Ellas. Gracias por continuar con nosotros. Y está interesante el tema y nos quedamos con esto antes de la pausa. Cuando realmente ustedes ya se decidan como familia o como alguien individual que apenas, como decía Xochitl, está empezando en este mundo de adquirir dinero por un trabajo, realmente vayan sinceros. No vayan a tratar de decir, gano más, gasto menos, sino realmente para que sirva esto es mantenernos realmente sinceros con nuestro asesor. Sí, porque si no, realmente no sería, no nos serviría, ¿no? Entre más objetivos seamos con nuestras respuestas sobre esta asesoría, bueno, pues va a ser de mayor utilidad. Algo también importante es que luego, pues sabemos diferentes tipos de personas. ¿A qué me refiero? Habrá gente soltera, gente con hijos, sin hijos, divorciadas, madres solteras, etc. Todos siempre necesitamos algo, ¿sí? Aquella persona que está soltera realmente es bien importante que lo vea, porque hay gente soltera que me dice, ay, no, yo cuando me case, ¿no? Ay, yo cuando tenga hijos, ¿no? Entonces es muy importante porque precisamente si alguien está soltero no va a depender de nadie para su retiro, ¿sí? ¿Qué pasa si están casados, si los dos tienen un ingreso? Eso, bueno, como platicábamos hace rato, conjuntarlo de tal manera que se puedan optimizar los recursos, ¿no? Madres solteras, indispensable. Nada más piensen qué pasaría con sus hijos si ustedes faltaran y si no tenemos previsto esto, ¿no? Y también prever incluso desde quién va a ser en un momento dado la persona que se va a hacer cargo de sus hijos. También vemos la parte de hacer un testamento, algunas recomendaciones. Entonces es una asesoría muy completa. Independientemente de su situación actual, económicamente, de su situación sentimental, independientemente de la edad, de muchas cosas, ¿no? Pero lo importante sí es tomar conciencia qué queremos para nosotros, para nuestra familia y qué vamos a querer para nosotros en unos años, ¿no? Y es importante, yo creo que si de solteros, como mencionas, se adquiere este hábito de realmente planificar al momento de que sí llega a pasar, de que realmente unan su vida a alguien más, tratar de orientar a su pareja a que igual que ellos, mantenga esa visión y no al contrario. Claro. Sino que, ah, yo ya planaba y todo, pero pues, ay, mi esposo o mi esposa es de las que les gusta gastar y vámonos aquí, acá. Y al final de cuentas, todo lo que habías tratado de conseguir se desmorona. Es un tema bien importante, precisamente por eso, porque luego las discusiones es que a alguien le encanta ahorrar y al otro no. Entonces, encontrar un punto medio, ¿no? Yo creo que también se vale el disfrutar, insisto, tener finanzas sanas, el objetivo es que las disfrutes, ¿no? Que los recursos sean un medio, precisamente, para disfrutar un buen nivel de vida, ¿sí? Simplemente, pues, hay que encontrar un punto medio en esa situación de las parejas. Y algo muy triste, pero que es una realidad, también es el nivel de divorcios que hoy día existe, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? Imagínate una señora que a lo mejor su esposo era el único ingreso y de repente se divorcian. El nivel económico de ella, bueno, es de todos, dependiendo la negociación, pero realmente me ha tocado, desafortunadamente, ver cómo situación de señoras que tenían un muy buen nivel de vida, de repente llegan y dicen, es que, ¿sabes qué? Me divorcié y desafortunadamente mi economía está fatal. Sí, eso sea una, por ejemplo, la depresión que les da de, como dices, el nivel que tenían de vida, lo que estaban acostumbradas y de repente van a tener todo eso, más la depresión del divorcio. Más la emocional. Es una situación difícil. Yo por eso toco este tema, porque me ha tocado ver a muchas señoras en esta situación y es muy triste. Es importante también que sí que como esposos, como familia, lleves una planeación, pero también es muy importante todas esas señoras que hagan su propia previsión. Incluso con algunas amigas, de broma, bromeamos sobre el seguro para el divorcio, por si me divorcio, por si fallece mi esposo, por una situación muy triste, Dios quiera y no. Sí, hay que pensar que no. Pero más vale preverlo y tener, ahora, no pasó nada, qué bueno, entonces voy a tener un ahorro, ya te invito a mi esposo y vámonos de viaje. Sí. O sea, también podemos verlo por ese lado, pero lo importante es prever, porque desafortunadamente ha sido un tema triste, que no nos gusta verlo, pero que es una realidad. Sí, también yo creo que quitarnos esa máscara, esa etiqueta que tenemos de que el ahorrar es privarnos de cosas y que realmente es, ay no, pero ahorita, ay no, es que mejor sigo trayendo este dinero por si algo pasa. Es mejor realmente tenerlo en una inversión que realmente pueda a la larga traernos algún beneficio. Claro, es la regla básica, tener la parte de un ahorro como algo obligatorio, e insisto, tener la parte de la previsión, el fondo de emergencia, los seguros, indispensable. Veo estadísticas y es muy triste el nivel de seguros que hay en México, de coches, por ejemplo, que pensamos que hay más, como que todo el mundo tiene asegurado su vehículo. No es cierto, 7 de cada 10 coches no están asegurados en México. Sí, entonces no somos tan previsores como luego decimos, entonces sí es importante que tengamos esa previsión, porque volvemos a lo mismo. Imagínate, tu coche es una inversión y de repente, pérdida total o te lo robaron o algo, imagínate otra vez el sacrificio para volver a comprarte otro coche, ¿no? Decía muy padre, mi padre, muy sabiamente, cuida, a veces por cuidar los centavos, perdemos los pesos. Y es muy cierto, a veces por querernos ahorrar un poquito de, ay no, ¿para qué compro el seguro? Capaz de que ni me pasa nada. Sí, iba a comentar, precisamente hay gente que dice, de la agencia cuando compras un coche nuevo, normalmente viene con seguro, no sé, un año, algunos meses, y ya cuando llega el momento de renovarlo, dices, pues si no me pasó nada en este tiempo, no tiene caso que lo renueve. Y a la hora de la hora, a lo mejor sí lo vas a ocupar. Sí, y adivina cuál es la sorpresa, Lady Morphe, ¿no? Cuando ya no está asegurado, ¡ah! me lo robaron, ¿sí? Es muy común, nosotros lo vemos todos los días, lo mismo sucede en el seguro de gastos médicos, ¿no? Mucha gente me dice, no, hombre, es que somos muy sanos en la familia, nunca nos enfermamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente, este, me habla, ¿sabes qué? Cirugía de XY, 500 mil, un millón, etcétera, y dices, ¡ah! ¿por qué no lo contrataste? Y que a lo mejor el seguro, bueno, no sé cómo sean las tarifas, pero puede ser un desembolso, no sé, 200, 500 pesos al mes, tal vez, y que no se ve, o sea, no te afecta tanto, como dices, que ya después cuando son realmente gastos, que dices, ¿ahora de dónde saco el dinero? Sí, el seguro de gastos médicos realmente es un salvavidas de nuestra economía, y está demostrado estadísticamente, por tristeza, este, que sí nos va a pasar algo, o sea, las estadísticas dicen que tarde o temprano nos va a pasar algo, ojalá sea algo muy simple y que no pase a mayores, pero hoy día realmente es un problema muy grave que tenemos en México, el tema de la salud, sí, estamos hablando que dos de cada tres mujeres fallecen por enfermedades que pudieron haber evitado, ¿qué significa los malos hábitos? Sí, número uno, sobrepeso, recuerden que somos el segundo país con sobrepeso en toda la población general, las enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿qué pasa con estas enfermedades? Van a consumir el patrimonio, ¿sí? Una persona con diabetes se gasta mensualmente cerca de dos mil quinientos pesos en promedio, ¿sí? Entonces, diabetes que estamos hablando que entre comillas es algo sencillo, que se puede controlar, ¿no? Sí, sobrellevar de alguna manera con alimentación. ¿Qué pasa con un cáncer? ¿sí? ¿Cuánto dinero nos vamos a llevar? Imagínate que tú o alguien de tu familia dicen, ¿sabes qué? Pues requieres quimioterapia, cirugías, tratamientos, etcétera, pues te necesitas ahorita quinientos mil pesos. ¿Sabes qué? La proyección es que te vas a gastar tres millones. Pero claro que te puedes salvar. ¿Qué haces? O sea, imagínate la frustración de la familia, es decir, híjole, pues es que aunque venda, sí, mi casa, mi coche, todo. Y es la salud de tu ser querido o tu propia salud. Y se oye triste, pero es tu propia vida. Entonces, es bien importante hacer conciencia de esto. No lo vemos porque generalmente siempre lo vemos, le pasa a los otros, ¿no? A mí no. ¿Sí? Entonces, sí es importante prever esta situación. Un seguro de gastos médicos es la cosa más barata realmente para lo que nos puede llegar a cubrir. Y cualquier persona puede ser, obviamente, acreedor a este tipo o hay cierta restricción. Por ejemplo, alguien enfermo de diabetes ya no podría ir a solicitarlo, ¿sí? Efectivamente, ese es un tema. Las aseguradoras lo que hacen es como asegurar, se va a oír muy feo el ejemplo, pero imagínate asegurar un coche robado. Sí. ¿No? O sea, ya el riesgo ya es muy alto. Desafortunadamente, con el tema de salud es lo mismo. Si alguien ya tiene un antecedente fuerte, es muy poco probable que lo aseguren. En el seguro de vida sí se puede asegurar, pero un seguro de gastos médicos ya es un poco complicado. Lo que hacemos en estos casos es que la compañía decide, le manda a hacer exámenes médicos, porque no es lo mismo, obviamente, hay niveles, ¿no? En la misma enfermedad. Entonces, ya va a ser evaluación de la aseguradora. Pero qué bueno que lo mencionas, porque mi recomendación es, si hoy día está sano, hoy día vaya y contrátelo. Porque no sabemos si a la vuelta de 30 días, y me dice, oye, estamos aquí. No sabemos, a lo mejor no es grave, pero qué pasa si nos detectan hipertensión, diabetes, ¿sí? Entonces, es muy importante hoy día que usted está sano, ir a contratarlo, ¿sí? También importante, una de las cláusulas de las aseguradoras es que no se pueden asegurar mayores de 65 años. Ahora, si tú lo contrataste teniendo esta edad y lo renuevas y lo pagas cada año, la aseguradora no va a tener problema y te lo va a renovar de por vida, obviamente por esos años que estás asegurada, ¿no? Pero empezar a los 65 o alguien ya a los 70, ya no lo van a aceptar. Entonces, entre más joven lo contrate mejor, va a salir más barato aparte, y que estemos sanos. Sin duda alguna, es un tema muy interesante, lamentablemente el tiempo ahora sí que ya se nos fue, pero no sé, ¿alguna última recomendación, algún breve resumen de algo antes de despedirnos? Muy importante cuidar nuestras finanzas, los seguros, recuerden que son los cimientos de todos sus sueños, de toda su planeación, y obviamente que estamos a sus órdenes, todos aquellos que necesiten alguna asesoría de seguros, de planeación financiera, con mucho gusto, mencionen que nos vieron aquí, y va a ser sin ningún costo, obviamente. Si me permites dar los teléfonos, sería 1-940077, con mucho gusto pueden contactarnos, y hacemos una cita personalmente. Pues agradecemos a Xochitl Padilla habernos acompañado, la verdad que fue una plática muy amena, yo creo que muchos de nosotros en casa ya estamos, ahora sí que con los ojos bien abiertos, y decir, bueno, ahora sí es tiempo de tomar cartas en el asunto. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes. Y nosotros con esto llegamos al término de esta edición, muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos por supuesto la próxima semana con otro tema igual de interesante aquí, en este espacio del Instituto Aguascalientes de las Mujeres, todas ellas. Gracias, hasta luego. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.